la casa de los creadores con se puede dar cuenta fue un largo viaje y los ánimos de la gente estaba bastante desprendido pero quiero que buscamos las instalaciones en donde esto va a ser grabado durante tres días y que vamos a ver esos pero una más nada más en familia y después de un largo y cansado viaje ya finalmente los creadores están instalados aquí en el irtra en donde estarán durante tres días creando contenido para esta casa de los creadores así que si quieren más detalles que se con nosotros vámonos y ya nos encontramos aquí instalados sólo mencionaba quien el irtra y una de las creadoras de contenido más famosas de guatemala está aquí descansando después de un largo viaje ahora hola hola leyes cómo estás hola buenas buenas saludo bien porque estamos en el bus y no podemos como que saludar bien pero ahora sí ya ya como te mereces está muy cansada como estuvo el viaje contamos mira es que sinceramente yo creo que metí la pata porque yo no descansé chicos yo le vive corrido entonces aquí donde me ven a lo mejor lo único que he dormido en 24 horas es lo que dormí en el bus mira pero te ves muy bien te ves muy bien la verdad aquí ando sacando la fuerza de lo que me mandan los los seguidores ellos me mandan su energía y todo su apoyo y de ahí es donde estoy sacando la fuerza ahorita sinceramente tú cómo estás estoy bien contento ahí vimos un par de tiktok donde estabas dormida donde estaban babeando en el bus estuvo muy interesante la verdad este viaje pero pues antes de despedirnos álex y que sigamos con el recorrido tú quieres pedir algún tipo de apoyo a tus ejercitos a tus fans sí por supuesto que me apoyen que voten por mí y que se estén pendientes de los vídeos que uno está subiendo más que todo porque está bastante entretenido estas son experiencias que no se tienen varias veces al mes o varias veces al año entonces que estén pendientes que estén votando por mí que me apoyen si de verdad les nace de todo corazón porque yo se los voy a estar agradeciendo muchísimo y también creo que esta es una experiencia muy bonita que yo puedo compartir con todas las personas que están ahí en las redes sociales y que estamos bastante activos está muy bonita esta actividad buenísimo así que familia ya sabe si usted quiere apoyar a álex o cualquier otro colaborador de contenido que es su favorito lo puede hacer a través de las redes sociales y pues siguiendo el hashtag la casa de los creadores que seguimos viendo más detalles